La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante se viste de largo para decir adiós a su tercera promoción de graduados en enfermería. Nervios, felicidad por el reto conseguido y preocupación por el futuro se mezclan en una ceremonia que representa la culminación de un trabajo común y el inicio de otra carrera, la profesional. Estaba mirando para Reino Unido pero puesto que se ha salido de Europa pues ahora va a ser que no, así que miraré Irlanda que sigue dentro de Europa y también porque no te exigen el nivel inglés tan alto que exigían en Inglaterra. En principio me gustaría dedicarme ahora a la práctica clínica, ejercer y nunca olvidar la formación continuada, eso claro, eso siempre tiene que estar presente, pero me gustaría empezar a buscar trabajo y tirar currículum. Esperamos tener trabajo lo primero y nada, al opositar y tener una plaza. Dejan la universidad con una buena preparación y un número de horas de prácticas que les ha permitido conocer diversas facetas de la profesión y en algunos casos hasta elegir un camino. Yo lo que sobre todo me gustaría ser enfermero centrado en la atención en urgencias, estoy ahora, he tenido la posibilidad ahora de que me den una plaza, quiero hacer el máster de emergencias, hacer cursos de emergencias y eso sobre todo es lo que me quiero dedicar. Porque tiene que combinar la excelencia técnica con establecer una relación terapéutica en un muy breve periodo de tiempo. El claustro los despide con emoción y orgullo por todo lo transmitido en estos cuatro años, conocimiento y habilidades reconocidos a nivel nacional. Se ha publicado recientemente en la Fundación Everest un informe sobre precisamente la empleabilidad de ciencias de la salud a nivel nacional. Y la Universidad de Alicante hemos salido los primeros. Y tras la imposición de las becas llega el momento de hacer lectura del juramento de la profesión. Juro que estaré agradecido y guardaré el debido respeto a aquellos quienes me ayudaron a aprender, querer y respetar el arte de cuidar. Como esto ya se ha afianzado, lo de hacer el juramento dentro del acto de graduación, pues la verdad que es un momento muy emocionante. Y siempre les digo que después que se guarden ese juramento y que lo lean tranquilamente en casa porque contiene unas propuestas de actitud ante una profesión y ante la vida que a partir de ahora van a llevar cuidando a las personas es muy importante. La norma ética más importante que a partir de ahora regirá el día a día de estas enfermeras. Gracias.